¡Hola, hola Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y qué sorpresas tenemos hoy. Qué sorpresa me he encontrado hoy en el juego con el anuncio de que este fin de semana, supongo que ya lo habréis visto por todo, todo el mundo lo ha dicho. Yo lo he comentado por el Discord de SendaArmy, del cual tenéis link abajo en la descripción. Lo han comentado en el Discord oficial, otros que habré de contenido también han hablado de ello. Supongo que ya no es ninguna novedad, pero bueno, tenía que comentar, tenía que hacer el vídeo, tenía que comentarlo y tenía que recomendaros y tenía que avisaros de que mañana a las 9 de la noche hora española, creo que son 5 horas menos en Argentina, 4 horas según qué país es de Sudamérica, etcétera, etcétera, pero 9 de la noche hora española, en Twitch, directo de apertura de fragmentos, Senda tendrá finalmente su mártir, mañana lo veremos, ¿vale? Yo voy a intentar rezar todo lo posible y si la saco, la saco, y si no la saco, pues ya saldrá, ¿vale? Tampoco hay prisa. Mártir no es un campeón que me vaya a cambiar la cuenta, pero sí que es el meme de Senda quiere una mártir y lleva pidiendo una mártir desde hace meses y no la consigue. Así que mañana es la mejor forma de sacar a mártir o la forma que más posibilidades vais a tener nunca de sacarla si es que realmente la queréis sacar o si tenéis fragmentos, ¿vale? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de este anuncio que ha salido hoy, Impulso Global de Invocaciones. Aquí tenemos dos cosas, ¿vale? Es la primera vez que Plarium hace algo así y juntan 1x2 y 1x10. Tenemos por un lado que va a haber un x2 en fragmentos sagrados. x2 quiere decir el doble de probabilidades de obtener fragmentos legendarios, perdón, de obtener campeones legendarios de fragmentos sagrados. Este tipo de x2 es el mejor, es el que más probabilidades nos da de obtener un legendario, porque cuando son x2 en azules nos sube de 0,5 de obtener legendario a un 1%. O sea, la diferencia es de un 0,5, es muy pequeña, pero cuando hablamos de fragmentos sagrados nos va de un 6 a un 12%, y eso es mucho, ¿vale? Un 12% de obtener legendario, básicamente a números muy grandes, ¿vale? Quiere decir casi un legendario seguro de cada 10 fragmentos. No de cada 100 o 120 o 200 que podamos abrir en un x2 en azules, si muchas veces en el directo hemos abierto 80, en mi caso en el anterior directo abrí 100 y no me salió ningún legendario. O me salió 1 al final y ya llorando y quejándome y cagándome en todo. Pero vamos, el x2 en azules siempre es el peor en comparación al x2 en sagrados. Y además de eso, tenemos que nos van a dar un x10 en sacar a mártir. Normalmente los x10 son en varios campeones, o bien, creo que de hecho por aquí el último que tuvimos de x10 fue para campeones del nido de arañas. El anterior de ese hubo 1 x10 en campeones con multiataque. Otro, anterior a este hubo 1 x10 de campeones que metían bloquear revivir. Entonces este simplemente es en mártir. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tenemos, si no recuerdo mal las probabilidades, algo así es en plan, hay 72 legendarios en el juego y imaginaos que esos 72 legendarios son canicas, ¿vale? Las canicas que tenemos dentro de una bolsa. ¿Qué pasa? Pues que la canica de mártir, mártir es una canica de ese 72 y como hay por 10, hay 10 veces más de obtener a mártir, en vez de ser una canica hay 10 canicas de mártir. Entonces dentro de la bolsa de canicas, en vez de 72 habría 82 y de esas 82 habría 10 mártires. De modo que la probabilidad de obtener a mártir sigue siendo baja porque es 10 entre 82, lo cual no son muchas, pero si metemos la mano en una bolsa y sacamos una canica podemos sacar una de mártir o podemos no sacarla. Entonces, aunque haya 1 x10 dentro de 1 x2 no nos garantiza sacar a mártir porque obviamente hay muchas canicas dentro de la bolsa. Pero ya os digo, es la vez que más cerca ha estado Plarium de darnos a un campeón del nivel de mártir. Ahora bien, ¿merece la pena? Pues sí y sí, yo creo que sí, sí que merece la pena. Normalmente los x10 nunca merecen muchísimo la pena porque hay un campeón o dos muy buenos y el resto pues son un poquito sin más. En este caso pues estamos hablando de mártir, mártir es uno de los mejores top 5 legendarios del juego. Sí que es verdad que a alguien de early mid game mártir le cambia la cuenta y le carrea la cuenta. Si la ponemos en set vampire se hace el minotauro 15 ya sola. Nos puede venir muy bien para arañas si llevamos la estrategia del counter del tanque de la afinidad contraria para que esté constantemente contraatacando. Nos puede venir bien en guerra de facciones sin duda, nos va a venir bien en boss de clan, nos va a venir bien en todos sitios. Es un campeón muy todoterreno. Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, llegados al late game, lo que buscamos los jugadores del late game es hacer las mazmorras más rápido. Hacer dragón en el menos tiempo posible, hacer golem en el menor tiempo posible, hacer caballero de fuego y arañas en el menor tiempo posible. Entonces, ahí mártir ya se queda un poco floja. Es muy sólida, es muy estable, pero de cara al late game mártir queda un poco floja. Entonces, de cara al late game, como digo, mártir queda relegada a un rol un poco más de guerra de facciones, de arenas quizás. Habría que cambiarlo obviamente todo el equipo con el que la hemos usado para que nos carriara la cuenta en early and mid. Habría que ponerle un equipo específico para arenas. Vamos a poner por aquí a mártir. Mártir además a mí, yo la quiero especialmente porque me carrearía la facción. O sea, aquí me faltan muchas cosas defensivas. Tengo este que es ataque, este que es ataque, este que es ataque. Me faltan campeones más defensivos que me aguanten más. Me estoy subiendo un Fenax. Me estoy subiendo... Bueno, tengo ya subida Esperanza. Me faltan campeones un poco más sólidos. Entonces, mártir me carrearía la cuenta de facciones. Tenéis una guía más en detalle de mártir en el canal también, donde vemos una mártir muy bien equipada, que pega mucho, que molesta mucho y que se puede usar en cualquier sitio. Tenemos reducir ataque, perdón, reducir defensa en el básico con un 35, 20, 30, con un 90% de probabilidades. Y no cuento mal, 20, 30, sí. Con un 30% de probabilidades extras, o sea, un 90% de meter, reducir defensa en el básico. Luego, aumentar defensa y contraataque en su segunda skill cada tres turnos, lo cual esto es una locura. Es uno de los tres campeones, perdón, que pone contraataque de todo el juego. La otra es Valkyria, que yo creo que de cara a late game Valkyria es mejor que mártir. Y luego aplasta cráneos, que es un campeón épico, que según que setups, devos de clan, pues hombre, aplasta es mejor. Pero si no tenéis ningún contraataque, mártir ya lo tengo que oscarrilea la cuenta fácilmente. Y un reducir ataque en área y un incitar que además no pega mal, ¿vale? Y un aura de defensa en todas las batallas. Es un personaje muy completo, tiene muy buena vida, tiene muy buena defensa. La velocidad es lo único en lo que falla un poco, pero ya os digo, tenéis un campeón muy bueno. Tenéis la guía en el canal, tenéis también la guía de mártir en la web, que también la tenéis abajo en la descripción del vídeo. Y en general es un campeón brutal. Brutal, entonces, si sale, pues perfecto, habéis triunfado. ¿Qué no sale? Pues mala suerte. Las probabilidades, ya os digo que sigue habiendo un 12% de probabilidades, entre 100 y un 12%, pues lo más cercano es un 10. Un 10 es una de 10, o sea, tampoco hay muchas. Podemos abrir 10 fragmentos y que no nos salga ninguna mártir, ¿vale? O que ni siquiera nos salga un legendario. O podemos abrir 50 y que nos salgan 3 legendarios y ninguno de ellos sea mártir. Ya sabéis cómo van las probabilidades en este juego. Pero vamos, yo creo que sin duda alguna es un campeón que tanto en early como en mid os va a acarrear la cuenta. En late se usa de manera diferente y es un campeón súper importante de cara a lo que puede venir en la torre del vacío, ¿vale? De cara a la hora de completar las facciones, que las facciones están ganando mucha más importancia, sobre todo con la recompensa que va a haber de Lidia, del campeonato de tochísimo, mamadísimo, que vamos a poder conseguir gracias a la guerra de facciones completarlas todas en 3 estrellas. Entonces, para concluir el vídeo, nada, lo he dicho, os recuerdo, mañana a las 9 de la noche, hora española, en Twitch, lo tenéis por aquí arriba del canal de Twitch, por aquí arriba lo pondré, lo tenéis abajo en la descripción. Normalmente los directos siempre son risas, son divertidos, nos reímos, hay lloros, no hay lloros, me enfado, no me enfado, depende, muchas cosas. Y lo dicho, os dejaré por aquí un vídeo recomendado, hacedme saber en los comentarios si vais a abrir, si no vais a abrir, si tenéis ganas de que os salga, si os va a cambiar la cuenta o no, y si queréis ver más vídeos como este, clic aquí arriba. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.